Los retos de Ana Luz Arrieta es la reconstrucción de una historia familiar e íntima. Oriunda de los toldos, esta joven profesora de literatura se anima a juntar los dos ojos que han quedado en su memoria. Sabe que toda historia es ficción, armado selectivo y a la vez necesario olvido. Por eso es doblemente audaz no solo por contar la tragedia que cualquiera preferiría ocultarse, sino por demostrar que la creación artística tiene un único protagonista, el lenguaje. La polifonía, la intertextualidad, los homenajes que la novel hace en cada epígrafe y el uso de distintas textualidades, obituarios, registros poéticos, diálogos, escenas teatrales, epístolas, presentan de manera creativa y ágil esta historia dolorosa. Arrieta a su vez se destaca por una mirada crítica constante. Ella asume sin temor los temas que aborda, la violencia de género, la ofandad, las adicciones, la mirada de los otros en la construcción de la identidad, la muerte, el desarraigo y la literatura como refugio. Con destreza indiscutible, construye un mapa propio, un ordenamiento meticuloso donde la forma y los recursos empleados son tan importantes como lo que se cuenta. Arrieta comienza y termina su historia con cartas, una a su madre y la última al padre. En el medio de este círculo despliega su talento de narradora y no se atraviesa con la sensibilidad propia de quien sabe que la literatura sana y sella para siempre. Qué lindo lo que han escrito acá, ¿no? Bueno, esto lo escribió Evangelina Aguilera, justamente bienvenida con todas las letras de este lugar que tengo como columna en Contracada. ¿Cómo están, Alejandro, Pablo? ¿Todo bien vos? Bien, bien. Yo recién he llegado ahí, recién veo que tenía un mensaje tuyo, pero venía en la ruta. Perfecto. Venía en la ruta, llegué de Buenos Aires hace un... Yo le había mandado la foto tuya para hacer un drive, pero bueno, igual va a salir esto de que aparece en YouTube, así que lo vamos a... Sí, ahora vamos a... Toda la manija del caso. La verdad es que se lo merece. Evangelina Aguilera es una... A mí, a nuestra y en el caso tuyo, además coordinadora del taller y te ayudó justamente para pensar, para acrañar esta novela, ¿no? Dicho de paso, Evangelina Aguilera es una persona muy, pero muy generosa y con la cual nos estamos haciendo muy amigos. Adiós, gracias. Pero, en este caso, la convoco a Nalu justamente porque vas a presentar tu novela en un lugar privilegiado, en la Villa Ocampo. Exacto. El 17 de febrero a las 17 horas estaremos con Evangelina Aguilera, Poeta y Dante Galdona, el periodista de la capital. La verdad es que se merece un muy, muy buen lugar de honor. Y esta novela yo me la bajé, no ver, vamos a hablar un poquito de diferencias también, pero me la bajé en un día, o sea, era muy tarde y me faltaban cinco páginas. Así que puedo decirlo que en menos de 24 horas me la bajé tranquilamente. Novela, novel, cuento. El cuento es una forma absolutamente, digamos, es una especie de corsé. Me explicaba el maestro Vicente Batista que el cuentista tiene 50.000 preceptos, los deberes que cumplir y todo, y es verdad, todo eso, digamos, la redondez del cuento depende justamente de una palabra más o una palabra menos. Sale agullado o sale redondo. Pero en el caso de la novela, me decía mi maestro que el único precepto que hay es el de no aburrir. Esto es una novela y la traducción del francés es directamente novelita. ¿Por qué se lo llama así? Menos de 100 páginas, y esta es una obra que tiene 80 páginas y moneditas, menos de 100 páginas se considera una novela. Vos lo sabés mejor que yo, profesor de literatura, además. Pero hay una enorme distancia entre el cuento largo y la novel, y no hay tanta distancia entre la novel y la novela. ¿Cómo te sentiste? A mí es un formato de la novel, es un formato resultante cómodo. Yo lo trabajé en el Fantasma de Reich, el primer libro de cuentos que me publicaron en Sudamericana. En cuentos breves, pero también estaba esa novel que creo que tenía 60, 70 páginas. A mí apareció muy cómodo. ¿Vos cómo te sentiste? También, en buscar también el hilo conductor, la diferencia también entre el cuento, que los demás capítulos tengan este hilo conductor donde el personaje vuelva a aparecer. Si yo retomo, por ejemplo, el padre, no me servía presentarlo de una sola manera, sino que, bueno, presento a través de diferentes registros el mismo personaje, pero contado desde otra visión, por ejemplo. El desglose de personajes es distinto al cuento. En la novel me permito, justamente, poder abordar un poquito más, si bien, como vos decís, es una novela corta, juego con esto de presentar un poquito más la psiquis y la psicología de la hija menor, del padre, de la madre, un poquito. Así que me sentí cómoda desde ese lugar. El cuento sentía que necesitaba una conclusión, ¿no? Claro. Es un inicio, un desarrollo, un cierre, que la novel también, pero el desglose es distinto. Totalmente. Yo, cuando empecé a escribir novela, me sentía absolutamente libre. Venía de escribir cuentos y estaba, pero así, como dije recién, con el concepto. Aparece la perspectiva de una novela y te sentís un poco suelto. Sí. Y, sobre todo, con este tipo de narraciones, porque yo lo calificaría como estereoscópica, ¿no es cierto? Y, además, por una cuestión, como decía Eva aquí en la contratapa, de distintos tipos textuales, en distintos niveles de registro, lo que hace que la novela, tranquilamente, podría haber terminado en cualquier parte. Esa es la sensación. No por eso es caótico. Lo que yo sentía al leerlo es que hay todo un universo que el lector se encarga de armar. Y eso, a mí me pareció casi antes. Es una de las cosas que me hacían saltar de capítulo a capítulo. La importancia de darle el papel al lector, ¿no? Hay una literatura en donde se le brinda todo al lector, todo servido. Y también es burlarse de ese tipo de lector un poco, ¿no? Es creer que no va a poder reconstruir esa historia, lo que le estoy contando. El caso, perdóname, el caso de que llegue a terminar. Porque un lector bueno se aburre con esa historia. Cuando vuelve a todas las papillas ya serviditas, el tipo se aburre y se clausuró la lectura. Exacto, la sobreexplicación, ¿no? Entonces, en este caso dije, bueno, si bien tengo la historia, la primera persona por momentos puede llegar a abrumar o aburrir, decidí jugar con los registros. Desde relatos, cuentos, obituarios, simplemente diálogos. Eso le iba a permitir también al lector ir reconstruyendo la historia de la hija menor. Además, cartas. Eso es fascinante. Y siempre apelando al maestro Kafka, ¿no? Claro. Sí, eso fue una recomendación de Eva, que fue muy central. Ya la novela estaba bastante terminada, digamos, pero faltaba algo. Ella me dice, la figura del padre simplemente aparecía en Hasta que Dios quiera, entonces me propone releer Carta al Padre de Kafka y, bueno, cuando lo leí, me senté y, bueno, salió esta narración sin descanso, digamos. Un texto tremendo de Kafka. Aparte me encantó porque cada carta la mandás con un epígrafe de la Carta al Padre. Dice, Kafka escribe. Esto les cuento ya de anticipo. Yo lo que quiero con esta entrevista es, primero, que la gente vaya, por supuesto, a la presentación, pero fundamentalmente que tengan ganas de leerlo. O sea, que el mismo disfrute que yo sentí y que te agradezco mucho por el hecho de que la escribiste, le pase también eso mismo al lectura. Hay otra cuestión, además de las divinas voces. Yo noté un tema de tiempo realmente espectacular. ¿Cómo manejabas el tiempo acá? Y para eso me voy a permitir, si me dejan, creo que durará tres minutos, cinco minutos la lectura, pero quería, quería leer justamente un capítulo. Fíjense que no necesita de ningún contexto. Esa es otra cuestión interesante. Podría incluso hasta funcionar como un relato suelto. Me lo voy a leer enterito, ese capítulo. Así hacemos un recreo. Y van a notar justamente el trabajo con el tiempo. Acá en la primera oración de este capítulo, dice, será el único varón entre cinco hermanas. Deseado con emoción ferventemente por su padre, quien proyectará que siga sus pasos en las domas. Bueno, se refiere a Jesús María. Exacto. Pero no dice, es el único varón entre cinco hermanas. Y tampoco dice, fue el único varón entre cinco hermanas. Dice, será. Y es muy extraño ubicarse en esa posición. Bueno, después de la nouvelle vague, en Francia, nada es extraño. Pero, no es, digamos, un registro normal, si se quiere, común. es una cosa realmente de privilegio. En la presentación que hizo Eva Aguilera de mi novela, Victoria, el infierno de las especialidades de vivientes, Eva dijo que el principal personaje es el lenguaje. Y eso no es solamente el creativo de mi novela. Es también de cualquier buena novela, de cualquier novela que esté realmente escrita. Porque vos podés llegar a tener, esto se lo digo a la audiencia, vos lo sabés perfectamente, podés llegar a tener el mejor de los temas, el mejor de los asuntos, el mejor de los argumentos. Pero si empezás diciendo, Hansel y Gretel eran dos niños muy buenos, compadre de la Dalo, la madre estupenda, etcétera, bueno, nadie, nadie se va a aprender a leer eso. Es todo lo contrario de lo que pasa con este texto. Se titula el capítulo Hijo Pródigo y dice así, Será el único varón entre cinco hermanas, deseado con emoción jerviente por su padre, quien proyectará que siga sus pasos en las domas. Ya nacido, recibirá el cuidado atento de su madre. También su padre lo mostrará orgulloso a sus amigos, para que vean a su primer varón. Tendrá ojos color caoba, nariz pequeña, pómulos marcados, peloracio. La atención que recibirá en sus primeros meses pronto cesará, porque su madre quedará embarazada otra vez. Seguirá creciendo y la habitación será compartida entre cinco hermanas más. Las bebés se llevarán la atención plena de sus padres. El padre lo llevará a cazar animales, verá el procedimiento para matar y cómo meterse en campos ajenos. Al principio le causará repulsión, después lo hará un hábito. Será testigo de la primera escena de violencia marital. Miedoso se quedará en una esquina temblando. Tendrá la primera marca de cable en su espalda y será su padre el autor. En silencio comienza a rodearlo. Quedará una noche a cargo de sus hermanas. Entrará sigiloso en la habitación de sus padres y tomará del cajón un cigarrillo y fumará en el patio. Recibirá el reto de su madre por encontrar en su cartuchera útiles escolares ajenos. Molestará a sus hermanas tirándoles con la gomera y éstas llorarán acusándolo con la mamá. Y pondrá respeto en el aula porque un compañero se reirá de su apellido y éste le pegará con violencia. En la escuela será perdonado varias veces por las maestras porque tendrá buenos gestos para causar ternura. Será en la familia el único hincha de Boca Juniors. Una noche se servirá un vaso de vino de la botella del padre y se lo llevará a la habitación. Cerrará la puerta para que ninguna de sus hermanas entre. Escribirá durante las clases algunas payadas en su carpeta. Caminará para llegar de la escuela a la casa y verá en el trayecto a una de sus hermanas con un chico. La delatará frente a su papá y será testigo de cómo le alza la voz a su hija mientras se estalló. Se acercará con una pelota a una cancha de fútbol. Armará un grupo para jugar y será quien marque más goles. Al terminar el partido probará marihuana por primera vez. Hará un hábito ir a la cancha de fútbol después de la escuela. Volverá de madrugada por primera vez y la casa estará en silencio. En puntitas de pie irá hasta su cama y se acostará sin que nadie lo escuche. En la última escena de violencia doméstica su padre arremeterá contra él cuando salga a defender a su madre. Se mudará con sus hermanas y su madre a una casa prestada. Conocerá a una vecina y tendrá sexo por primera vez. Su madre aparecerá en el canal informativo del pueblo para pedir disculpas porque unos adolescentes rompieron el vidrio en la escuela y entre ellos el culpable será su hijo. Llegará una tarde a su casa y no encontrará a sus hermanas ni a su mamá. Comenzará a buscarlas y el vecino le comentará que su mamá sufrió un desmayo y a sus hermanas se la llevaron a la casa de una tigre. Se irá a la casa del padre y esperará las noticias sobre su estado de salud. Pedirá que lo lleven él también al hospital. Se enterará de la muerte de su madre y irá al encuentro con sus hermanas. En la escuela recitará una payada sobre ella. Al terminar se quedarán en silencio en el Zoom y verá a sus maestras tapándose las lágrimas. Abandonará la escuela y por la noche frecuentará con la misma esquina de su casa. Pronto las juntadas dejarán de ser nocturnas para tomar gran parte del día. Entre las manos de cada uno habrá una bolsa chica con poxy run y aspirará con venencia. Quedará bajo el cargo de su hermana mayor y dormirá en una habitación destinada para él. Desaparecerá durante días y solo aparecerá para bañarse. Uno de sus amigos tendrá una casa al frente de una cancha de fútbol. Comenzará a jugar y en el pueblo será reconocido por ser talentoso. Varios clubes lo querrán tener en el plantel. Una mañana aparecerá con moletones en la cara y sin un diente. Decidirá irse de la casa pero antes le robará a sus hermanas plata de las alcancías. Vivirá nuevamente con su padre quien le exigirá su presencia en algunos festivales. En varios lo dejará esperando. El padre lo esperará para comer pero deberá guardar el plato más de una vez. Pasarán semanas sin que dé avisos y su padre irá a buscarlo pero nadie podrá darle una respuesta. En su garaje comenzarán a aparecer bicicletas, herramientas, botellas de cerveza. Le llegará una citación al juzgado. Preocupada, su hermana se acercará a hablar con su padre y juntos decidirán llevarlo a un centro de atención en las adiciones. Luego de una semana lucharán por pegarle a un compañero. Se pondrá en pareja con una mujer del barrio y tendrán dos hijos. Comenzará a realizar trabajos informales y dejará la bebida durante la semana. Aumentará de peso. Se mudará con su mujer a una casa. Años después, la mujer irá a buscarlo a la casa del padre porque estará sin aparecer durante dos semanas. Este le informará que no sabe nada sobre él hace meses. Su hermana recibirá el llamado a un amigo oficial y le informará que está bajo arresto en la comisaría del pueblo. Volverá a salir de la cárcel y deberá presentarse ante el juzgado. Le prometerá a su hermana que realizará un tratamiento pero que no podrá convivir con su mujer porque los amigos pasan a buscarlo. Ella ofrecerá su casa. Vivirán juntos dos semanas. Durante los días que ella trabaja de tarde, él se irá a la cancha de juzgado de su escala. Una tarde estará solo en la casa y decidirá entrar a la habitación de su hermana para robarle dinero. Su hermana notará la bicicleta vacía pero él nunca regresará para darle explicaciones. Por meses su padre desconocerá su paradero y su mujer seguirá buscándolo. Viajará hasta Córdoba a trabajar en una empresa constructora. Subirá fotos a su Facebook y la familia juzgará que tiene buen aspecto. A los tres meses volverá al pueblo. Se quedará en la casa del padre. Por la tarde desaparecerá y en las noches compartirá junto a él la programación del Festival Jesús María. Lo invitará a un club a formar parte del equipo pero con la cláusula de no faltar a ningún entrenamiento. Aceptará la propuesta. Trabajo formal no tendrá. Vivirá de changas. Pasado unos meses el entrenador comenzará a buscarlo por la casa del padre y de su hermana. Nadie sabrá sobre él. Sobre su destino final poco se sabrá. Las adicciones no podrá dejarlas. Insistirá con la religión, centro de recuperación, cambiar de ciudad pero no le va a estar. Será un hombre errante de mirada vacua. A lo lejos no se podrá distinguir dónde empieza él y dónde termina su padre. Será el hijo del tolderito que no pudo escapar de su destino. La verdad es un aplauso para vos. Increíble. Qué momento. Muy relleno. Muy gráfico, muy descriptivo. Me metí en la historia, ¿no? Me metí en la historia y pude imaginar cada instante y eso es lo maravilloso, ¿no? Que tiene la buena lectura. Dice un gastrónomo, si no emociona, no sé. Acá era 40 grados, 41 y medio más o menos. Tengo la piel de gallina. Es impresionante. Desde el punto de vista técnico se me acaba de ocurrir que esto es el colmo, no resulta de aquello del narrador supraciente, ¿no es cierto? O sea, un narrador que ya más que omnisciente es supraciente. Sabe muchísimo más, sabe todo lateral en el personal. La verdad que es una técnica realmente fascinante. No lo vi muchas veces esto, aparte escrito con una fluidez increíble, no podés parar de verlo. Hoy se lo leí justamente a Analia Pinto que estaba visitando a Anitta y bueno, Analia te mandó un mensaje realmente que se quedó conmocionada con la novela. Pero no solamente este buen capítulo, todos son buenos. A mí este me pareció más intenso porque aparte ¿cuánta gente así, cuánta gente destruida por esta suciedad de querer? Yo pensaba casualmente que era un amigo mío. Mirá, viste, me llegó a la historia de un amigo mío que tuvo todo en la vida. No fue, no era el caso de que estamos hablando de alguien de una familia pudiente, de una familia que tuvo todas las oportunidades en la vida y que hoy en día sobrevive gracias a los amigos. ¿Por la caridad? Sí, tal cual, gracias a los amigos. Qué bueno. es terrible, sobre todo el tema de las adicciones. Yo vengo de una generación que fue la primera, la generación más golpeada por el HIV, ¿no? En su momento, uno por desconocimiento, entré a muchos amigos en el proceso. ¿no? Entonces, este, siempre que, siempre que puedo, que tengo la oportunidad de hablar con algún chico al cual lo veo consumiendo drogas y demás, siempre les grafico lo mismo, ¿no? Yo, caer, este, la gente que me decía no pueden caer nunca, ¿no? y vi morir, ¿no? Bueno, empieza con la gracia y vos lo hiciste muy bien ahí, ¿no? Fumó por primera vez marihuana, después pasó a aspirar pegamento, bueno, vos sabés que es todo un, es una escalera, ¿no? Esa parte donde dice que en el garage empezaron a botar herramientas, botellas de cerveza, realmente es terrible. Es terrible. Claro. Porque tuvo todo, pero no pudo dominar esa locura que se llama la droga. Porque él tenía un principal enemigo que era el mismo. El mismo. Y sí. ¿Qué vas a hacer? Cuando, cuando, cuando te entró los malos amigos que siguen incluyéndote, los buenos amigos y la familia pasamos a esas cosas. son los mismos. Claro. Ya le sabe muy bien. Ah, está muy bien, Yo siempre digo, por eso es que es, la idea, ¿no? La importancia también es la emoción y la puntuación y los espacios en paralelo hacen, aparte lo veo yo y no le va a llegar y no le va a llegar de la misma manera de la misma manera de la misma manera de la misma manera. Yo creo que es una partitura, o sea, un buen texto es una partitura musical. respira, 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 exactamente. Y la fundación no te va a dar, Hay una novel de Stephen King que se historica los langoloides, no es buena para nada, pero hay un momento que arranca con un capítulo diciendo, existen especies de las profundidades que, bueno, y describe todos esos monstruos que están a cientos de metros abajo, que, digamos, tienen luz, son ciegos, este, terrible, todo un universo espantoso, tiene unos dientes de tamaño. Y él decía, justamente, que se pueden mover en ese fondo porque es su hábitat, pero que empiezan a subir un poco más y estallan. Me hizo acordar justamente lo que decía Alejandro del tema Maradona, o sea, un pez de fondo que de repente sube a una, a cierta superficie y estalla, no puede más. Fíjate que este muchacho, el personaje de tu novela, es un chico que tenía talento para el fútbol y que lo han llamado y todo, hasta que el entrenador empezó a buscarlo y nadie sabía por dónde andaba, no, es terrorífico. Pero este personaje es uno más de la galería de personajes que tenés acá. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención, está contado como una novela de aventuras, ¿sabés a cuál me refiero? Sí. La de la Patagonia, la del sur, es tremendo, tú, haciendo supervivencia en el formato de diario. Claro, esa parte está en primera persona. Es increíble la cantidad de cosas que puede contener en 60 páginas, simplemente, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que hace al entretenimiento y a la reflexión de cada lector. Para mí, este libro estaba hecho para mí. Y en el Hijo Pródigo, por ejemplo, con la literatura pasa de replantearte, bueno, ¿cómo comento una dicción? ¿Cómo la cuento? Tenés muchas aristas para enfocarte. Entonces, en este caso, apele a un Tiresias, un oráculo, que me iba a decir cuál iba a ser su destino y su final. Juego un poco con eso y el futuro me permití. Y además, este encadenamiento de acciones hace también que sea ágil la lectura, porque de fondo en realidad está pasando algo terrible y que es desbarrancar totalmente la decadencia a poco del personaje. Qué curioso, porque tenemos por un lado un narrador subraciente, ¿no? Ustedes saben, se lo decimos a la audiencia, tenemos narradores en tercera persona omnisciente, deficiente y subraciente. No es que el narrador es deficiente porque es malo el que narra, ¿no? Es simplemente cuando el narrador ignora cosas que sabe el personaje. El narrador omnisciente es el más común, el que todo lo sabe, que dice, bueno, lo vi a Roberto y pensó que le debía plata. O sea, es omnisciente, todo lo sabe, omniscio, ¿no? Todo lo sabe y sabe lo que está pensando. Es una relación de fuerza entre el narrador y el personal. En el caso del deficiente se produce cuando un narrador sabe menos. Por ejemplo, cuando dice en algún final de capítulo se vio envuelto en miles de problemas pero ya estaba pensando en una solución. No se dice cuál es la solución porque el narrador no lo sabe, el autor sí que lo sabe, pero después se deja y cuando se ve en acción esa solución reconoce el lector que si se hubiera dicho la solución en ese momento hubiera sido un spoiler. Esperemos a ver qué pase y cómo se desemboló el personaje. El supraciente es este, volviendo a citar Stephen King en la novela hay un momento que dice fulano de tal que 30 años más tarde moriría de cáncer. Pero así, así nomás directamente. Pero esto va más allá todavía. Y otra cosa que se combina en este capítulo ahora que lo pienso es el tema del resumen. Pero el resumen como recurso de estilo. Hay básicamente en narrativa, se lo cuento a nuestra audiencia, hay dos maneras de encarar la cosa. Por un lado la escena y por otro lado el resumen. El criterio de hoy día es bastante escénico y se va alternando el resumen con la escena para que la cosa sea mucho más llevadera. hay momentos que es imposible contar escénicamente cuando, por ejemplo, o pasan en el cuento del collar que esta pareja se la pasa 10 años haciendo trabajos infames para poder pagar un collar que no vamos a escobilar. ¿Qué pasa con eso? Pero la cuestión es que no vas a escribir porque en el taller literal te dijeron que tenés que ser escénico, no vas a escribir un cuento que dure 10 años su lectura. Por supuesto que no. Ahí el resumen viene como recurso del tiro. Entonces, por un lado tenemos esa narración a futuro, ese tiresias, ese tetón de tiresias, el andrógino, el oracular que le va a decir como si al personaje le diga todo lo que te va a pasar. Y por otro lado un resumen de todo eso. Porque si vamos al caso de este capítulo tranquilamente puede ser una novela resumida. Este es un personaje de doctoría contado en cuatro páginas. No, la verdad eso es poder. Eso es la literatura como un arma poderosa. La verdad que me encantó. ¿Tenés ganas de invitar a la audiencia a seguir leyendo tu novela? Sí. ¿Dónde la pueden comprar? Por favor. Bueno, me pueden escribir al privado, a la luz arrieta en las redes sociales y también estará en el Shopping André y en los gallegos en Jenny. También estará en Buenos Aires, en la librería Hernández y en el Ateneo. Así que es un personaje. Vinciguerra. Con la editorial Vinciguerra. Vinciguerra, ¿provinciales? Sí, Vinciguerra. Tú eres Vinciguerra. Sí, claro. Guerra. Vinciguerra. Yo siempre la conocí como Vinciguerra. Lidia. Lidia. Lidia y Marilí. ¿Tuviste contacto personal con ella? ¿Viajaste? No, no. Fue todo a través de correos electrónicos. Eva fue quien me hizo el contacto y Lidia hizo un análisis exhaustivo. Me llamó, bueno, me fue capítulo por capítulo dando su devolución y, bueno, finalmente pudimos coordinar con ellos, así que, pero fue todo a través del correo. Bueno, vamos a... Qué lindo, qué lindo, ¿no? Qué honor, aparte, estar presentando ahora en... Villa Victoria, Villa Victoria, ¿no? El lugar donde han pasado Casares, Borges, ¿no? Han pasado... Vos sabés que yo estoy presentando ahora un libro, nada que tiene que ver con los míos, más investigación histórica, y lo voy a presentar en Villa Victoria, pero me queda... me queda chico el lugar, en realidad, para lo que quiero hacer y estaría jugando con utilizar el parque y en Mar del Plata, vos sabés que el clima te la jugaste, ese día te tocó lluvia, así que, bueno, cambiamos, pero me gustaba eso, ¿no? Es decir, mirar en el lugar histórico y con el significado que tiene estar presentando un libro acá. Te quería preguntar, ¿sus algo de Juan Carlos Arrieta? ¿Por casualidad? No. No, bueno, porque es uno de los entrevistados de mi libro, por eso te digo, sería mucha casualidad este año de guerra del regimiento de Infantería 7. Así que, Ale, te veo ahí que estábando. Sí, no, acá que hay saludos desde La Pampa, desde Mar del Plata, desde Cava, así nos corrigieron ahí, el nombre como estaba, así que ya está aburrido, y nada, sinceramente, después, si nos dejas bien la dirección, si tenés un flyer o lo armamos. Yo lo armo, no tengo problemas de pasarme todos los datos. La tapa del libro y la dirección y la fecha y el flyer de la presentación. Ah, y lo voy a poner en prensa, en lo que es prensa de la Municipalidad de General Fuerreón también. Bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, y desde ya vamos a estar presentes ese día, ¿no? Ahí es lo que hablamos fuera de micrófono, el tema que me mencionaste a Manuel Puig, Manuel Puig, el tema de la realidad y de la fantasía. Hay un momento que vos como si fuera una película, aclarás que no todo lo que estás contando es cierto, pero a la inversa estás diciendo que casi la mayor cantidad de cosas son ciertas, ¿no? Los hechos son reales, la muerte de mamá, el abandono de un padre, las adicciones, la literatura, por supuesto. Como salario, como hicieron. Exacto, como espacio. Sí, este diario que vos mencionás, el viaje al sur y los momentos que no funcionaron, amorosos, sí, todo eso sucedió. Después, ¿cómo lo cuento? Y ahí viene el poder jugar con los recursos y la exageración, quizás, la figura del padre, hay hechos que son reales, digamos, y hay otros en los que me permití un poco engrandecer a ese padre casi monstruo. Así que, por eso, me anticipé por una cuestión que no piensen que lo que estás leyendo, sobre todo en el pueblo, soy de los toldos, y en el pueblo parece esta, ¿no? de... Claro, Eva me decía, tenés cuidado que no te hagan como fue y que lo linchen. Se tuvo que arrascar a Brasil. Claro. Malverte, porque la había echabado, que un poco de eso hay en la película de Ciudad del Ilustre, ¿viste? Cuando Oscar Martínez le da el cita por haber contado trapitos, sacar trapitos al solito, espero que no corras el destino, quédate en Mar del Plata y Luz, ese es tu segundo nombre, echás y lo deás Luz. Así que bueno, la verdad que para mí fue un placer tenerte aquí con nosotros y leer el libro por supuesto, invito a toda la teleordiencia que lo hagan, se puede comprar muy fácilmente, aparte, no es un ladrillo de esos que va a decir, bueno, me rompieron la cabeza en el librerío, no, se puede comprar tranquilamente aún en épocas de crisis y tengan la certeza de que se está llevando un libro que les va a gustar, no hay persona que ame la literatura que este libro no lo tenga ahí en un lugar en su biblioteca. Muchas gracias por haber venido. Bueno, yo también me parece que ya cumplí con mi misión. no, vos sabés que siempre no nos agradecidos es a que somos nosotros poner, vamos a decirlo así, poner, hoy por hoy, un cacho de cultura en el aire, en el aire, cosa que no muchos hacen, significa que cuando empezás a ver mensajes y eso significa que la gente está interesada, ¿no? y lo bueno y lo bueno es eso. son pocos los que quedan dando la batalla que dan, pero son los que tardan temprano siempre triunfan. ¿Por qué? Porque el público se recicla porque elegante no puede ser. Entonces hay que darle aire a todos ustedes que hacen de la cultura. Es un momento, yo siempre te lo dije, es un momento que yo lo espero, esta columna la espero porque realmente la disfruto, disfruto, porque aparte, viste que a veces empezamos hablando y nos ha pasado y que nos terminamos yendo por las ramas y decimos ¿cómo llegamos a esto, no? El otro día pasamos el área más famosa del país de la sonrisa de Lega, ¿te acordás? Sí, tenés razón, Dine is my God's head. Exactamente. Entonces, tuyo es todo mi corazón, pusimos, empezamos a... Un día de gallo toda la tarde tengo, bueno, muchas gracias querida audiencia y nos vemos en 15 días. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.